Esta noche queremos agradecerte por la vida de nuestro pastor y fundador Doña María Portillo dejó la comodidad de su casa para asistir al culto en el cual hubo oración por Edgar López Beltrán quien se recupera en un hospital privado tras haber presentado un cuadro de derrame cerebral en los últimos días Yo soy como dicen tabernícola, yo le pido a Dios que lo deje al máximo Pero no solo María mostró su preocupación ante el quebranto de salud del líder de esta iglesia A ella se unieron Enma, William y Beatriz quienes visiblemente consternados clamaban por el regreso del pastor Al respecto, el hijo del pastor principal de esta iglesia confirmó que el proceso de recuperación podría demorar como mínimo cinco semanas Me encantaría decirles que esta Navidad la vamos a tener acá Debo ser consciente que la última palabra la tiene Dios Mientras Edgar López Beltrán regresa a ejercer sus funciones como pastor principal la feligresía de dicha iglesia pretende implementar una campaña denominada mientras él vuelve ¿Qué pretendemos con ello? Que la congregación que viene a escuchar sus sermones puede escuchar también a todos sus alumnos a todos aquellos pastores que él formó a lo largo de sus 35 años Emilio Corea, TCS Noticias